por fin ha pasado llegó la beta oficial a google play te metes en las apps la buscas y allí te debe de aparecer descargas la beta oficial y me ha encantado porque si te vas a ajustes puedes cambiar aquí los gráficos alta para dispositivos de alta gama supongo no lo he probado y baja y media yo lo voy a jugar en media porque creo que me fluya bastante bien y le puedes poner aquí si lo que sí veo es que los fps son los normales estoy haciendo apenas el tutorial porque no me aparecía a mí en google play por cuestiones locas de venezuela y las sanciones que nos echaban otra vez fuera a comenzar a jugarlo y ya me parece genial porque todo va a estar asociado a mi cuenta no hay lances habilidad yo no recuerda que este es un juego nuevo y tengo la esperanza de que no se va a volver tan complicado en tema del pay to win y mismo no no puedo ver el futuro pero tengo eso allí en mi mente no está de la facción que más me gusta la última vez que jugué el juego fueron tres facciones que habían no sé si hay algo nuevo no estaba ante al tanto no y bueno es balizas etcétera etcétera supongo que todos estos amigazos son bots y aquí estoy yo con esta baliza así beacon e capturada está chido tengo un solo robot y todo lo que vamos a ir guardando aquí el progreso lo vamos a poder ir disfrutando después cuando el juego salga oficialmente mira como le dan sé ese pepinazo no ya me siento como la en las protestas lanzando molotov a ver si me me llevo a este tanque alguien está haciendo daño también no solamente yo tiene botón de recarga así que bueno es el lado como que tú sabes positivo aquí la situación déjame ayudar aquí al compa dándole a este a estos manes no después vamos a ir viendo la interfaz un poco más profundo pero ya estoy emocionado porque dependiendo de tu dispositivo le colocas gráficos altos o bajos o bueno no sé si tu dispositivo puede ser que tenga que que no lo puede probar es una beta recuerda que es una beta es para probar pero tengo entendido que todo se va a asociar a tu cuenta de google play y luego vamos a poder disfrutar de las cosas que ya tenemos y bueno está súper genial porque la vez pasada que intenté compartir los links pues youtube me avisó que no podía compartir esos links que no sé qué bueno entonces ya esto es oficial te metes en la aplicación google play y buscas tú mismo tu vaina allí y lo descargas déjame lanzar aquí la molotov a ese le pego hay que ir calculando bien porque si uno no ve pues es difícil darle no pero bueno vamos a cumplir esta partida con contra estos bots supongo que son bots porque solamente tengo un solo robot yo y no me va a salir gente ya no mira esta vaina loco es como fuego pero me baja que joder la vida no aunque son bots son bots allí no vamos a lanzar el fuego aquí loco mira me gusta porque me dice dónde está la vaina mira ahí ahí supuestamente le pego no si ves la vaina gusta súper chido loco está súper chido alguien se suscribió gracias no aparece porque no tengo activo pero si se escucha hay bien bien jefe no mames lo que el jefe va a ser súper chido y cómo se verá en gráficos altos a mira todos estos misiles que me lanzó ah loco mira ahí abajito lo único que aparece la cámara me va a tocar que moverlo aquí me dice el tiempo de recarga si tengo dos armas totalmente distintas entonces por eso es que uff ahí me va a lanzar algo déjame ver qué lanza aquí porque ahorita son como uff mira esa vaina loco lanza un kamehameha pues he estado yo ahí y me manda al olvido no pero está chido gente de verdad que tengo fe que este juego se ponga competitivo y la gente lo disfrute y bueno vamos a ver vamos a ver cómo es el sistema de monetización no eso es lo que me preocupa porque yo también jugué la beta de mecharena te voy a decir un loco pero atacó otra persona yo jugué también la meta de mecharena todo súper chido yo compré varios robos en un en 1 y 2 dólares en esa en esa beta y bueno ya ahorita es un juego y no veí tu wish muy costoso no todo es muy costoso hoy en mecharena lo dejé de jugar por eso realmente me gusta el juego no es malo y me gusta a ver loco loco pero vamos a matar este hijo de su madre nadie va por balizas estoy peleando contra bots acuérdense no ojo que se pero contra bots yo creo que queda nada más unos manes vivos ni esta vaina loco que es esto qué vaina es esa tenía como un súper escudo no mames que está así está chido ojo quiero ver esto en los gráficos altos no se me ha calentado el celular yo tengo un xiaomi 12 pero 12 12 de gran pero ahorita hay muchos teléfonos infinix hay muchos teléfonos económicos no porque esto este xiaomi que compré yo salió costoso a la final por la cámara no pero yo no hago nada con la cámara realmente pensé que si le iba a usar pero no no hace falta no déjame ver ya acá ya viene un man mira el botón de recarga y funciona bastante chido esa parte no lo que igual va a intentar destruir a este mal a lo que no veo es fijar objetivo este tenía un escudo como un escudo azul claro ellos están pendientes ahorita de matar al boss y todo eso un floco ya vas a mover allá creo que le hago un poquito de daño miedo botón de recarga igual que hay loco que es esto pensé que al lanzar misiles o algo así está chido podemos ir desbloqueando las cosas haciendo misiones jugando más que todo no ahorita estoy jugando con bots estoy 100% seguro pero ya hay gente acuérdense que ya hay gente jugando y hay una comunidad activa no en discos en distintos lados los a ver y ya haciendo la beta oficial ya lo que queda es jugar y puedes ir aprendiendo cómo se maneja todo esto si yo quede como mvp no no sé si que yo no pero esto solamente es el tutorial sí y bueno vámonos aquí a ver qué más viene con el tutorial para que ustedes vayan viendo subir de nivel y me dan este robot lo reclamos ok está chido sube de nivel el rango de la cuenta número uno perfecto me voy al hangar y ya tengo el acceso a otro robot que es el que acabo de ganar obviamente y aquí dice se requiere rango 3 para tener otra otro espacio no está chido me voy a la batalla pero ya hasta tu momento quiero ver qué armas tengo aquí para que las puedo cambiar y aquí me dice todo daño distancia mínima distancia máxima 400 metros me gusta no no hay nada campo por el momento recarga de 6 segundos ok me gusta me gusta no cambia personaje pues no tengo cómo cambiar realmente vamos en alta a ver cómo se ve que más se puede cambiar aquí ya déjame ver sensibilidad de la cámara no está bien eso eso me gustó y a batalla así a ver la en el juego a mí me aparece sin sin sonido no pero yo creo que es mi dispositivo es lo que para que siento no esto es esto es un auto distinto amigo está colocada una torreta bueno aquí fíjate que se ve como más las luces y las sombras no en calidad alta pero ya ya no no es que note una diferencia así abismal si se ve más bonito obviamente quizás en el vídeo no se note tanto porque es la misma capturadora no pero en el celular si se nota bastante a ver un floco esto tengo como la duda que es hay esto es como un dash no mames loco esto antes ponía una torreta nueva la vaina ya veo que no ahora es un dash bueno interesante que han cambiado eso no me parece una vida y lo que yo me echará a la muerte no me parece una habilidad sobre como que interesante competitivamente no eso de edad del dash no mames loco desde que me moví fue para la muerte este no me ha visto quizás porque es un bot lo vamos a darle aquí nosotros con todo no me gusta bastante los efectos aunque pensé que en hd se iba a ver distinto no pero esto es una beta esto es una beta legalmente es una beta entonces hay que ir probando esta la facción que más me gusta me gustaría es poder mezclar en el hangar facciones y por lo que he visto no se puede o sea fíjate que esta facción esta que está aquí adelante este que tiene este man este ya es otra facción sí que son como biomecánicos y allá son como no sé como en vaina espacial no porque hay varios esto tiene esto escudos y mira estoy lanzando como unos misiles que medio te persiguen no ok bueno creo que esta habilidad si está como medio medio triste no esto tiene escudos el otro tiene lanza una bomba molotov no sé estabilidad no mames como carajo me va a poner aquí que un dash aquí bueno puede ir para ir por balizas no si es que fuese importante en algún momento pues si no yo estoy aguantando mucho porque estoy jugando con bots supongo yo que este primer encuentro de los de los tutoriales son con bots no porque me animé de literal y breve es como que si yo no estoy aquí loco y está bien porque así tú vas aprendiendo cómo es la dinámica las habilidades de los enemigos estabilidad me gustaría saber qué es mira no le puedo hacer daño y luego explota interesante lo comer no le puedo apuntar es como que no le puedo apuntar de momento no déjame ir para allá porque ahora sí bueno capaz era que no estaba apuntando yo bien no capaz era eso este man si me parece como que fuese de verdad este que está aquí no pero todo es posible tengo dos robots ya me pueden matar uno pero veo que el mío es como que tiene mucha vida no estos manes no hacen daño debe ser bots debe ser bots está bien o sea no le vi mucha diferencia realmente entre calidad alta y la y la media no quizás la baja si se nota más o quizás en mis es mi dispositivo no déjame seguir probando este auto pues no me gustó mucho mira este sería como la contraparte en la otra facción no fíjate es blanco y también es como un auto pues se parece como los autos que van al espacio no acuérdense que los diseños van a ir cambiando y mejorando y etcétera etcétera él ponía antes un mega escudo no sé qué pone ahorita tiene unas armas tipo láser pero no ha puesto el escudo bueno voy a seguir probando lo en los tutoriales hasta que me salga gente normal yo no me he cambiado el nombre pero cuando ya tenga el juego en nivel 3 un loco se desapareció mira la vaina no loco estabilidad el dash es una cagada que no me gustó esta vaina a ver huyo o lo atropello no 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 pero déjate atropellar papi vamos a hacer las cosas interesantes hasta atropellar quizás sea eso no quizás me da un buff ahí de daño una vaina así loca lo matamos antes de tiempo ya me dice le puedo meter una un choque algo hacia alguien déjame buscar a alguien ya ganamos es el tutorial ojo que es el tutorial pero como lo ves me aquí se ven los distintos robots estos son los biomecánicos estos los blancos son otra facción y los verdes son la misma facción que nosotros no los que padecen militar está chido me parece súper bien no voy al vídeo hasta acá para que tú te lo bajes y comiences a probarlo ya oficialmente la beta está en google play así que bueno déjame tu opinión de todo lo que va a pasar con este juego como lo ves como lo sientes y ya lo puedes probar oficialmente que es lo importante si también te puedes meter y dejar tu opinión en google play puedes decir se calienta no se calienta el celular me va bien me va lagueado etcétera porque ese es el objetivo de esta beta no espero que te haya gustado no se te olvide darle like y suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo y